El título de esta mesa es Trabajadores sin Derechos. Yo soy Diego Sanz, soy redactor en el periódico Diagonal, que es un periódico de información general de carácter alternativo. Sale cada 15 días y soy redactor de la sección, o bueno, he escrito sobre temas de economía y sociolaboral y me toca moderar esta mesa sobre la cuestión que está muy en el centro de la crisis que estamos viviendo desde el año 2008, pero que arranca por lo menos dos décadas atrás, que es la cuestión de cómo el sistema de relaciones laborales que venía funcionando en la mayor parte de países occidentales, pues desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, un sistema en el que supuestamente una gran mayoría de trabajadores, sobre todo de sexo masculino, pues tenían cierto acceso a derechos sociales, a buenas garantías laborales, a niveles salariales más o menos decentes y todo ello mediado, organizado o garantizado por una representación sindical y una capacidad de los sindicatos para influir en las políticas económicas de los gobiernos, pues como todo esto ha ido retrocediendo y esa situación que a finales de los años 70 se empezó a comprobar en países como Estados Unidos o el Reino Unido de los trabajadores pobres, los trabajadores excluidos de ese sistema de garantías sociales, que en principio era una cuestión más bien excepcional, se ha ido sanchando esa base social de trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras excluidas de ese acceso a los derechos sociales y esa excepción ha dejado de ser una excepción y se ha ido convirtiendo en la norma. Por eso el título de esta mesa, Trabajadores, Trabajadoras sin Derechos. Y ya sin más, paso a presentar a los ponentes. Por un lado, justo aquí en el centro está Héctor Illueca, él es inspector de trabajo y doctor en Derecho y es autor de una monografía sobre la reciente reforma laboral del Gobierno del Partido Popular. Como sabéis, esta reforma laboral fue aprobada en febrero de 2012, es decir, prácticamente en el punto máximo de presión de los mercados financieros y de la Comisión Europea sobre el Gobierno español y los gobiernos de los países periféricos de la Unión Europea para que adoptaran medidas laborales cuyo objetivo era volver a poner en marcha esa máquina averiada del mercado de trabajo que dejó de funcionar en algún momento entre el año 2007 y el año 2008. Como sabéis, el resultado de esta reforma laboral es unos cuantos cientos de miles más de personas en desempleo, una tasa de desempleo tres puntos por encima todavía de lo que estaba cuando llegó el Gobierno de Mariano y Rejoy al poder. Estamos actualmente en prácticamente 5.600.000 personas paradas y un nivel de temporalidad en el trabajo que ha vuelto a repuntar. Todo esto Héctor lo conoce bien porque es autor de una monografía junto con la profesora de Derecho del Trabajo, Adoración Guamán, es autor de una monografía sobre esta reforma laboral del Partido Popular impuesta, como ya digo, por la Comisión Europea en ese famoso memorándum de entendimiento con el Gobierno español cuando llegó el momento de rescatar a la economía española en el año 2012. Una de las condiciones de ese famoso rescate a la economía española era imponer esa reforma laboral que iba más bien dirigida a abaratar y empeorar las condiciones de trabajo. Al extremo está Néstor Salvador, él es miembro de la ejecutiva del Sindicato Andaluz de Trabajadores, famoso a nivel mediático el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, por las expropiaciones, acciones de expropiaciones en los supermercados que saltaron a las noticias en el verano también del año 2012, famoso también por las expropiaciones de tierras sin uso en Andalucía, comunidad autónoma que históricamente ha tenido un problema de desocupación tanto de los trabajadores como de los recursos naturales, como la tierra, que tradicionalmente han estado en manos de muy pocos propietarios, y por lo tanto un sindicato que recoge esas luchas del campo andaluz pero que a mediados de la década pasada dio un paso más a organizar también otros sectores en los que el anterior sindicato, que era el Sindicato de Obreros del Campo, un sindicato que nace en la época de la transición de la dictadura a esta monarquía constitucional que tenemos hoy, pues como a finales de la década pasada desde el Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía se da el paso de organizar también otros sectores fuera de la realidad del campo, para intentar llegar a sectores de trabajadores y trabajadoras precarios o en vías de precarización en la administración pública, en la industria, en sectores como hostelería, como la distribución de alimentos, los grandes almacenes, etc. Él va a explicar un poco la experiencia del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en esta organización de sectores que ya estaban descubiertos, completamente abandonados, tanto por las políticas públicas, por las políticas de los gobiernos, como por el sindicalismo convencional, el gran sindicalismo de concertación de comisiones obreras y UGT y como el SAT intenta recuperar o volver a poner en práctica las lógicas de sindicalismo más de base, de organización a partir de los centros de trabajo, de lucha, de ganar a partir de ese método de lucha y de presión, recuperar esos derechos perdidos y quizá conquistar otros derechos que nunca hemos llegado a tener. Yo, sin más, cedo la palabra a Héctor. Bien, pues buenas tardes a todos y con permiso del moderador me pondré de pie para ver mejor y que me veáis mejor. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a hablar hoy aquí y por organizar este tipo de eventos que nos ayudan a comprender mejor nuestras realidades y, en definitiva, a ser más humanos. Había una vieja película de Wolfgang Petersen llamada El submarino que narra la historia de una tripulación alemana a bordo de un submarino durante la Segunda Guerra Mundial a la que se le encarga atravesar el estrecho de Gibraltar bajo un intenso bombardeo enemigo. Cuando están desarrollando su misión, un torpedo alcanza al submarino y el submarino rápidamente se va hacia el fondo del mar. En ese momento, empieza una carrera contra el reloj por parte de la tripulación para intentar reparar el motor antes de que se agote el oxígeno, para intentar volver a la superficie antes de que se agote el oxígeno. No voy a contaros cómo acaba la película, pero me viene muy bien la idea para ilustrar la situación de la economía española, la situación que está atravesando nuestro país desde la irrupción de la crisis económica y financiera en el año 2008. Un sistema económico que, como si hubiera recibido un torpedo, se está yendo directamente al fondo del mar y estamos en una carrera contra el reloj para intentar volver a la superficie antes de que se agote el oxígeno. El oxígeno son las prestaciones sociales, el oxígeno son las reservas públicas, el oxígeno son el colchón social y familiar que está amortiguando las consecuencias de la crisis. Nosotros somos la tripulación. Esta es un poco la situación en la que se encuentra el país y la situación de un gobierno que se encuentra atado de pies y manos por la existencia del euro, de un gobierno con un país atrapado por la trampa de la deuda y, por lo tanto, imposibilitado para hacer políticas económicas, políticas laborales al servicio de los intereses de la inmensa mayoría de la población. Un gobierno, en definitiva, que en esta tesitura, una vez en el fondo del mar, ha optado por una política que yo voy a resumir de entrada como pórtico de esta intervención con una frase, con apenas unas palabras. Un ajuste salarial brutal. Una gigantesca transferencia de renta desde abajo hacia arriba. Lo repito. Un ajuste salarial brutal que se proyecta sobre todos los pilares básicos del salario obrero. Sobre el salario directo, la nómina que os paga el empresario, sobre el salario indirecto, los servicios públicos, educación, servicios sociales y sobre el salario diferido, las pensiones. Ahora me detendré en las características fundamentales de este ajuste y en los instrumentos que se están utilizando para imponer una feroz devaluación salarial en este país. Pero antes de llegar ahí, me gustaría, aunque fuera muy brevemente, que reparásemos un momento en el punto de partida. En el modelo del que venimos. En los años previos a la crisis para poder situar exactamente los problemas que yo quiero plantear hoy aquí. Un modelo productivo que pivotaba, si recordáis, fundamentalmente alrededor del sector de la construcción. En menor medida alrededor del turismo, pero un turismo también muy vinculado al sector de la construcción y en menor medida alrededor de la industria del automóvil casi siempre controlada por grandes grupos multinacionales. Pero el vector fundamental y casi único era el sector de la construcción que consiguió poner en marcha un poderoso circuito de crecimiento económico y de creación de empleo que no se interrumpió prácticamente hasta el estallido de la crisis financiera en el año 2008. No voy a entrar hoy aquí en cómo fue posible este modelo. El capital financiero, es decir, la banca, lo impulsó, el poder político lo consintió y la corrupción, la gigantesca corrupción del poder político lo permitió. Una corrupción, si me permitís un momento, que ha llegado a ser estructural. Y cuando digo estructural, quiero decir fundamentalmente dos cosas. La primera es que afecta a todas las instituciones del Estado, sin excepción, desde el jefe del Estado hasta el último concejal de urbanismo que aceptaba sobornos a cambio de conceder licencias de obra. Y, en segundo lugar, además de afectar a todas las instituciones del Estado, afecta a todos los que integran eso que podríamos denominar el bipartidismo imperfecto. A todo el espectro político de izquierda a derecha que va desde el PP al Partido Socialista pasando por Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco, como se está demostrando y se demostrará todavía más en el futuro. Por lo tanto, partiendo de esta base, lo que me interesa destacar a modo de planteamiento inicial son las características fundamentales que desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, tenía ese modelo. La primera característica del modelo que podríamos considerar definitoria del mismo era un modelo, hablamos, insisto, de aquellos años que vamos a decir, entre comillas, de prosperidad. La primera característica del modelo era una enorme desigualdad. Era un modelo en el que todo el excedente empresarial generado por la burbuja inmobiliaria se lo apropiaba la misma oligarquía inmobiliario-financiera que había puesto en marcha el proceso. Era un modelo en el que se produjo en apenas 15 años un proceso de concentración de la renta que no tiene precedentes ni siquiera en la época de la dictadura franquista. El excedente se lo apropiaba la oligarquía inmobiliario-financiera que había puesto en marcha el proceso. La segunda característica del modelo, además de esa enorme desigualdad, era la precariedad. Recordaréis que el paro nunca bajó del 10%, ni siquiera en los momentos de mayor, entre comillas, prosperidad y crecimiento. Recordaréis también que la temporalidad nunca bajó del 30%. Un paro y una temporalidad muy vinculados a las propias características del modelo productivo. Recordad el turismo con un fuerte componente de estacionalidad, la construcción caracterizada por la descentralización productiva, o sea, la contrata de la subcontrata de la subcontrata, con contratos temporales vinculados a ese tipo de negocios mercantiles. Algunos, lo veníamos diciendo, que no podía ser tanto trabajo temporal, que tanto trabajo temporal al primer soplo de crisis, trabajador a la calle. No hace falta ni siquiera despedir, basta con no renovar el contrato. Pero cuando lo decíamos, pues preferíamos mirar hacia otro lado y esconder la cabeza como los avestruces. La tercera característica del modelo era la economía sumergida. En este país pasó una cosa absolutamente increíble y es que en los momentos de mayor prosperidad la economía sumergida no solo no se redujo, sino que creció, lo cual está en contra de toda lógica económica que nos dice que en los momentos de mayor crecimiento la economía sumergida o irregular se reduce y en los momentos de crisis aumenta. Aquí no. Aquí, en los momentos de mayor crecimiento la economía sumergida se incrementaba, lo que nos da una importante característica del modelo y es que estaba basado en un componente muy importante de trabajo negro, de trabajo irregular prestado fundamentalmente por mano de obra inmigrante. Por lo tanto, la desigualdad, la precariedad, la economía sumergida y la cuarta característica del modelo era la pobreza. Una pobreza que se situaba en más de ocho millones de personas como se encargaba de recordarnos todos los años la organización Caritas. Fijaros, si sumáis el 10% de paro, esto que voy a decir no es fácil de reconocer para un inspector de trabajo. Yo he dedicado mi vida a estudiar las relaciones laborales y a intentar poner un poco de orden en un ámbito en el que es muy difícil que haya orden que es el de empresarios y trabajadores. Es difícil de admitir esto. Si sumáis el 10% de paro, el 30% de trabajadores temporales, el 20% de paro, perdón, de pobreza, etc., la conclusión a la que llegamos es que en la época de mayor prosperidad el Estatuto de los Trabajadores no regía para la inmensa mayoría de la población trabajadora de este país. El Estatuto de los Trabajadores se había convertido en una especie de castillo feudal situado ahí arriba de la colina al que había que escalar duramente durante años para poder llegar algún día a estar protegido. Fuera del castillo lo que estaba es la intemperie, lo que estaba es el trabajo sin derechos, lo que estaba es la economía irregular, la inmigración ilegal y dentro del castillo lo que había era, si me permitís continuar con la metáfora, el señor feudal y los trabajadores que están protegidos pero siguen siendo siervos. este era en sustancia el modelo que imperó durante los años de crecimiento económico y de burbuja inmobiliaria. Este modelo entra en crisis cuando se produce el colapso económico y financiero en el año 2008, un modelo fundamentalmente especulativo que entra en fase de implosión cuando como consecuencia de la crisis financiera se produce una brusca contracción del crédito que hace que se venga abajo rápidamente toda la pirámide especulativa levantada alrededor del ladrillo. Esta es la circunstancia fundamental que desencadena la crisis y que provoca la implosión, el colapso de ese patrón de crecimiento y de creación de empleo. Desde entonces ¿qué es lo que hemos tenido? Pues el paro ya lo sabéis prácticamente seis millones de parados la economía sumergida disparada con datos que verdaderamente asustan no por irreales sino precisamente por lo que suponen. Yo no sé si vosotros sabéis aquí en esta provincia a cómo se está pagando el jornal en el campo en algunos ámbitos. ¿A cómo se está pagando el jornal? Aquí hay trabajadores que están cobrando dos euros la hora. Aquí se está creando rápidamente una generación completa de trabajadores pobres, de trabajadores sin derechos que son los inmigrantes, que son los precarios, que están siendo apaleados y achuchados y usados como simple mercancía. La pobreza no insistiré más en las cifras, la economía sumergida, la desigualdad del modelo se está multiplicando. Este es el contexto en el que ante la imposibilidad de acometer una política al servicio de las clases populares por la existencia del euro, ante un país atrapado en la trampa de la deuda y sometido a todo tipo de poderes externos, el gobierno pone sobre la mesa ahora ya sin ningún tapujo un brutal ajuste salarial que se proyecta sobre los tres pilares fundamentales del salario obrero, como decía al principio, directo, indirecto y diferido. Voy a detenerme brevemente en los diferentes instrumentos que se están utilizando para empobrecer a nuestro pueblo, para imponer una violenta devaluación salarial a los trabajadores de este país. En primer lugar, el salario directo, la nómina que nos paga el empresario todos los meses. Todos recordaréis la reforma laboral aprobada en febrero de 2012. Yo voy a explicar muy resumidamente de qué se trata para que lo entienda todo el mundo, porque yo quiero que hoy a mí aquí se me entienda. La reforma laboral tenía dos objetivos, tiene dos objetivos fundamentales. El primero, conocido por todos, era abaratar el despido. Por eso, se reformó el Estatuto de los Trabajadores y se redujo la indemnización por despido a 33 días por año y se ampliaron las causas que justifican los despidos colectivos, los expedientes de regulación de empleo tan famosos entre otras en esta provincia y en otras, pero especialmente también en esta provincia. fijaros, os pido que repareis por un momento en el mensaje que el Gobierno trasladaba a las empresas en el año 2012, febrero, en el peor momento de la crisis económica. Lo que el Gobierno les decía a las empresas a través del boletín oficial del Estado es que lo que tenían que hacer para resolver sus problemas, que es un problema de beneficios en una situación de crisis es despedir gente, echar trabajadores a la calle. Este era el mensaje del Gobierno al aprobar la reforma laboral y este era el instrumento del abaratamiento del despido para que las empresas pudieran acometer ajustes masivos de plantilla reduciendo su tamaño, despidiendo trabajadores para resolver sus problemas en una situación de crisis. Pero la reforma laboral tenía un segundo objetivo todavía más importante. De hecho, era el objetivo fundamental. El abaratamiento del despido era instrumental de este segundo objetivo. El objetivo fundamental de la reforma laboral era bajarle el sueldo a los trabajadores. Era reducir el salario que perciben los trabajadores y lo hacía por la vía de desarticular la negociación colectiva, el sistema español de negociación colectiva. Yo no sé si sabéis, muy brevemente, lo explico, la manera en la que tradicionalmente se han venido fijando los salarios en nuestro país, que ha sido básicamente a través de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas, sindicatos y patronales, que sector a sector van pactando los salarios, van pactando las tablas salariales, que son las que luego se aplican en los contratos. Este era el sistema tradicional que viene incluso desde antes de la transición política, que arranca desde la década de los 60 en la que aparecen por primera vez los convenios colectivos. Los más veteranos probablemente sepáis de qué estoy hablando. En el sector de la madera, en el sector del metal o en el sector de la construcción, sindicatos y empresarios pactaban un convenio colectivo con unas tablas salariales que son las que se aplicaban en los contratos. Este sistema hacía que, en fin, las negociaciones podían ser más o menos favorables a los trabajadores en función de las correlaciones de fuerzas. Pero era bastante difícil ir hacia atrás. Ahora veremos un poco los mecanismos. Era bastante complicado bajarle el sueldo a los trabajadores y abrir la espita de devaluaciones salariales en masa en este país. Ahora explicaré por qué. Lo que intenta fundamentalmente la reforma laboral es desarticular el sistema español de negociación colectiva para favorecer que los salarios se determinen no en virtud de convenios de sector sino en virtud de convenios de empresa o lo que es todavía más importante mediante acuerdos individuales entre empresario y trabajador. Lo hace fundamentalmente a través de tres vías. La primera vía es lo que en el argot los que sois sindicalistas conoceréis la terminología se denominan los acuerdos de descuelgue. ¿Qué son fundamentalmente los acuerdos de descuelgue? En un sector determinado existe un convenio colectivo que fija unas tablas salariales. El descuelgue significa la posibilidad de pactar la inaplicación del convenio colectivo y establecer las tablas salariales o establecer el salario mediante acuerdo de empresa o incluso contrato individual. ¿Qué es lo que hace la reforma laboral? La reforma laboral hace dos cosas. Trato de explicarlo de la manera más divulgativa posible para no perderme en la paja de nuestra terminología y de toda esta maraña legislativa. Lo que hace fundamentalmente es lo siguiente. Dice que cuando existan causas económicas técnicas organizativas o de producción en el ámbito de la empresa se podrá no aplicar el convenio. Esto es lo que fundamentalmente nos dice. Y añade ¿y qué son causas económicas para no aplicar el convenio? Pues fundamentalmente la existencia de una situación económica negativa como por ejemplo la existencia de una previsión de pérdidas que tenga un carácter persistente. Y dice ¿y qué es persistente? Que se haya prolongado al menos durante dos trimestres consecutivos. Y yo os pregunto ¿vosotros en una situación de crisis como la actual ¿conocéis alguna empresa que no pueda acreditar dos trimestres seguidos de pérdidas o de estancamientos? Es decir de acuerdo con esta definición el Banco de Santander porque habla no solo de pérdidas habla de disminución de ingresos o ventas pérdidas o disminución de ingresos o ventas. El Banco de Santander que en 2012 ganó no sé si 30.000 millones en 2013 ganó 15.000 y estaría habilitado para no aplicar el convenio con la literalidad de la norma en la mano. Punto número uno. Por lo tanto los acuerdos de descuelgue y además no solo se habilita la posibilidad de pactarlos en prácticamente todas las empresas del país sino que se facilita el procedimiento. ¿Sabéis cómo se están pactando los acuerdos de descuelgue en la inmensa mayoría de las empresas? Pues lo que hace ahora el legislador es permitir que se pacten con una comisión formada por un máximo de tres trabajadores designada ad hoc por ellos para negociar el descuelgue salarial. Allí donde no hay sindicatos que es en la inmensa mayoría de los centros de trabajo y de las empresas ¿sabéis cómo se están haciendo estas negociaciones? Y es lo que estamos viendo todos los días en la inspección. Pues estas negociaciones se están haciendo tú, tú y tú sois la comisión estas son las nuevas tablas salariales o lo tomas o despido o lo tomas o expediente de regulación de empleo porque este es el significado del primero de los instrumentos a los que me refería el abaratamiento del despido lo que fundamentalmente se quería era meterle el miedo a los trabajadores para que aceptaran las nuevas condiciones de trabajo para que aceptaran las nuevas tablas salariales en la negociación de los descuelgues. Por lo tanto primer instrumento fundamental para desarticular el sistema español de negociación colectiva los acuerdos de descuelgue. En segundo lugar muy similares no me detengo los convenios de empresa la posibilidad de otorgar absoluta prioridad aplicativa a los convenios de empresa sobre los convenios de sector acordaros de lo que decíamos antes del sector de la madera del campo del metal químicas etcétera. Y en tercer lugar una cosa que es muy importante y que hoy está teniendo mucha incidencia sabéis que estos convenios colectivos se pactan siempre se pactaban y se pactan por un periodo de tiempo determinado un año dos años tres años el tiempo que sea cuando vencía cuando vencía el plazo y se denunciaba el convenio por cualquiera de las partes sindicatos y empresarios empezaban una vez más a negociar las nuevas condiciones laborales y entonces el estatuto de los trabajadores decía una cosa que era muy importante decía mientras no lleguen a un acuerdo se mantienen en vigor las tablas salariales de forma que en el fondo esto que significaba que los salarios podrían ser más altos o menos altos pero era muy difícil ir hacia atrás porque si no se pactaba un nuevo convenio entonces se mantenían en vigor los salarios antiguos ¿de acuerdo? ¿hasta aquí lo sigue todo el mundo? ¿sí? pues bien lo que hace ahora el legislador es decir si no se llega a un acuerdo en el plazo máximo de un año si no se llega a un acuerdo entonces el convenio colectivo pierde vigencia se expulsa del ordenamiento jurídico y se aplica si existe el convenio de ámbito superior que fuera de aplicación y si no existe ¿qué se aplica si no existe? pues muy fácil el salario mínimo interprofesional que es lo que se busca que es lo que verdaderamente se pretende para imponer una feroz devaluación interna en este país un violento proceso de devaluación salarial por lo tanto el primero de los instrumentos era la devaluación el ajuste del salario directo y voy llegando al final el segundo de los instrumentos fundamentales era la devaluación del salario diferido la reforma de las pensiones voy a resumir en cuatro frases la idea fundamental para que la entienda todo el mundo de lo que se pretendía con la reforma de las pensiones la reforma de las pensiones intentó hacer fundamentalmente una cosa sustituir el IPC como índice de referencia para la revalorización anual de las pensiones que es lo que venían planteando los pactos de Toledo por otro indicador que es lo que se denomina el factor de revalorización anual mirad los pactos de Toledo tenían pues en fin luces y sombras seguramente más sombras que luces una de sus sombras era entre otras que se planteaba que las pensiones tenían que financiarse exclusivamente no decía exclusivamente pero luego se interpretó de este modo a través de las cotizaciones de empresarios y trabajadores no como antes y como algunos defendemos en la actualidad que deben de financiarse que es a través de los presupuestos generales del Estado porque si las financiamos exclusivamente con cotizaciones sociales en una situación de crisis en la que caen las cotizaciones sociales lógicamente al final el sistema de pensiones entra en riesgo plantea problemas de lo que ellos llaman la sostenibilidad bien no me detengo en esto este era uno de los aspectos seguramente más negativos pero planteaba una cosa buena y era que las pensiones se revalorizaban cada año en función del IPC es verdad es verdad algunos lo hemos dicho mucho tiempo que esto hacía que se perpetuasen pensiones de mierda hablando con perdón pero también es verdad que de esta manera las pensiones no perdían poder adquisitivo nuestros jubilados mantenían cada año el poder adquisitivo de las prestaciones porque más o menos se venían incrementando en función de lo que subía el coste de la vida a través del IPC pues bien esto es lo que ahora desaparece y lo que se introduce es lo que se denomina el factor de revalorización anual que lo que dice que es que las pensiones ya no se revalorizan en función del IPC sino que se revalorizan en función de una serie de criterios que fundamentalmente aluden a la situación económica del país criterios como los ingresos y los gastos del sistema el número de cotizantes el efecto de sustitución esto significa en la práctica que la apuesta del gobierno es la congelación indefinida de las pensiones ¿qué es lo que se plantea? partiendo de esta base una subida mínima que es lo que han aplicado este año del 0,25% es decir de facto la congelación de las pensiones en la práctica y como máximo supuestamente en los periodos de bonanza una subida máxima del IPC más el 0,25% a donde quiero llegar es que en la práctica cuando se utilizan estos criterios para determinar la revalorización de las pensiones lo que se le está planteando a los pensionistas es un empobrecimiento progresivo es una congelación indefinida de las pensiones porque todo el mundo tiene claro que esta crisis va a durar mucho mucho tiempo y esto es lo que se está planteando es decir aprovechar la ilusión monetaria de que la cuantía concreta de las prestaciones no se modifica para ir empobreciendo a los pensionistas año tras año con la pérdida de poder adquisitivo y en el fondo todo esto con un discurso vergonzoso y asqueroso que plantea las cuestiones de la esperanza de vida y las relaciona con la sostenibilidad de las pensiones que plantea la insostenibilidad del sistema cuando se plantea que el sistema es insostenible porque ha aumentado la esperanza de vida en el fondo ¿qué se le está diciendo a nuestros viejos? ¿que se mueran? ¿pero moriros ya? esto es lo que en el fondo se les está diciendo cuando se plantea que la esperanza de vida es el factor que determina la insostenibilidad del sistema esto no os riáis esto lo dijo muy seriamente yo traigo aquí la noticia de prensa lo dijo muy seriamente un ministro japonés que hace algunas semanas traigo aquí la noticia del país dijo literalmente lo siguiente este señor se llama Taro Aso y tiene por cierto 72 años dijo ministro de finanzas de Japón no le tembló la voz cuando pidió a millones de compatriotas ancianos que se hagan el harakiri para cuadrar las cuentas del país sí jaja jaja pero esta es la gente que nos gobierna a mí no me hace ninguna gracia esta es la mafia que está atrincherada en el poder político y que le está diciendo a nuestros viejos que lo que tienen que hacer es morirse es así de gordo y así de duro el problema y lo que está haciendo cuando condiciona el futuro del sistema de pensiones a la situación económica en esos términos pues es básicamente apostar por eso porque en el fondo cuando hablamos de la situación económica y voy concluyendo ya cuando hablamos de la situación económica claro yo yo citaría pero no lo voy a citar hay un informe que ha publicado la fundación primero de mayo de comisiones obreras de Juan Laborda lo tenéis en internet lo podéis descargar que se titula 2014 2016 la segunda fase de la crisis lo peor está por llegar a mí yo citaría hoy ese informe pero no lo voy a citar simplemente os remito vale la pena yo lo que voy a citar simplemente lo que ha dicho el fondo monetario internacional en su última previsión de perspectivas económicas para España es decir no es lo que digo yo sino lo que dicen ellos no es lo que yo creo es lo que dicen ellos de acuerdo yo creo que va a ser mucho peor pero las perspectivas que dice el fondo monetario internacional que tendrá nuestro país en los próximos años son fundamentalmente dos dice que en el año 2018 la deuda pública como porcentaje del producto interior bruto superará ampliamente el 100% punto número uno la deuda pública y punto número dos que en el año 2018 seguiremos prácticamente en 6 millones de parados no es lo que digo yo es lo que dicen ellos y yo lo que os planteo es vosotros os imagináis lo que sucederá cuando el colchón social y familiar que está amortiguando la crisis se desfonde 2018 6 millones de parados la deuda pública por encima del 100% del producto interior bruto por favor vosotros os imagináis lo que sucederá cuando el ahorro y las reservas públicas se agoten de verdad vosotros pensáis que en el año 2018 este país va a estar igual pensáis que esta situación que se le está tratando de imponer a nuestro pueblo es compatible con la democracia yo creo que en la situación en la que estamos el riesgo ya no es que nos vuelen los derechos económicos y sociales el riesgo es que nos vuelen los derechos políticos y la democracia al final la libertad es como una cometa que flota allá lejos en el horizonte está sujeta por una cuerda esa cuerda es la igualdad si esa cuerda se rompe perderemos la libertad y quién sabe si volveremos a encontrarla algún día mirad yo sé que en esta época que nos ha tocado vivir sería más cómodo coger el sillón de mimbre y sentarse bajo el parral pero no está siendo así y yo creo que hay datos que acreditan que a fecha de hoy la adrenalina y el compromiso político están pudiendo mucho más que la resignación y el desaliento todos habéis visto cuáles han sido los resultados electorales la irrupción de Podemos el crecimiento de Izquierda Unida no voy a insistir en esto hoy por hoy los dos juntos suman ya más del 20% de los votos y son de largo la segunda fuerza política del país pero no voy a insistir en esto llamo vuestra atención sobre dos datos que han podido quizá pasar por lo menos uno de ellos más desapercibido pero que son fundamentales el primero que el 22 de marzo este país experimentó una gigantesca movilización de masas que contestaba los fundamentos del sistema y el segundo también muy importante que una organización de ámbito estatal con un político como Julio Anguita a la cabeza una asociación cívica como el Frente Cívico ha planteado abiertamente a la sociedad que dentro de esta Europa no hay ningún futuro y que para que nuestro país tenga futuro tenemos que romper con el euro y tenemos que romper con esta Europa por lo tanto quiero deciros que el esfuerzo que tenemos por delante es gigantesco una nueva civilización está surgiendo por todas partes y nosotros tenemos que hacer cosas nuevas con ropa vieja y con carne vieja pero tenemos que hacerlo porque el mundo que se nos viene encima es un mundo sin piedad y tenemos que hacerlo no ya solo por nosotros sino por los que vienen detrás de nosotros yo creo que el ser humano ha acumulado a lo largo de los siglos tanto conocimiento y tanto capital que es capaz hoy de las más hermosas formas imaginables de libertad pero es también capaz de las peores formas imaginables de esclavitud todo es posible en la villa del Señor muchas gracias pues muchas gracias a Héctor y Lueca cedo la palabra a Néstor del Sindicato Andaluz de Trabajadores como he dicho al principio para la gente que habéis incorporado ahora repito que él va a hablar de la experiencia de organización sindical del SAT en Andalucía y cómo se puede desde los centros de trabajo pues organizar a todos estos trabajadores y trabajadoras cómo nos podemos organizar los trabajadores y trabajadoras sin derechos bueno en primer lugar en nombre de la dirección del Sindicato del Sindicato de Trabajadores tenía que estar aquí Diego Cañamero pedimos disculpas porque está enfermo y no ha podido acompañarse y por eso yo voy a ser en nombre de la dirección explicar la lucha del Sindicato ¿no? sabiendo que esto y Lueca que hemos coincidido alguna vez hemos tenido el placer de escuchar alguna de sus conferencias me iba a llenar las explicaciones teóricas y todo lo que ha explicado la reforma laboral y todos los derechos que lo han conculcado nosotros lo habíamos planteado pues qué hacer en la práctica ¿no? para quitar un poco la cara de depresión que os estoy viendo ya después de cómo han planteado las últimas charlas ¿no? de lo negro que está la cosa ¿no? pues habíamos planteado un poco cuáles son las luchas que estamos haciendo nosotros y nosotras y cómo y cómo se plantea ¿no? así que no sé si desde el fondo veis bien la diapositiva el silencio supongo que es un sí tampoco tampoco estamos en clase o sea podéis si queréis preguntar algo si aburrís bueno el inicio este es el mural que tenemos en Somonte Somonte es una finca que tenemos ocupada a la Junta de Andalucía a ese gobierno de progreso del PSOE que es una finca de 400 hectáreas que es del Instituto de la Reforma Agraria de la supuesta reforma agraria que hizo el PSOE en los 80 que nunca llegó y como dice una frase de Black Infante que dice andaluces no migráis combatid la tierra vuestra recobradla ¿no? el primer planteamiento cuando se recoge el título de la charla de hoy que es los derechos a los trabajadores el primer derecho es poder trabajar ¿no? y en Andalucía cosa que también se está atendiendo en el Estado a día de hoy tenemos un 37% de paro y a nivel juvenil más de un 70% de paro juvenil es decir un genocidio social que nos aboca a ser carne de inmigración o ya ni eso antes nuestros mayores pues carne de la fuerza de seguridad del Estado ¿no? que era la otra solución al que no quería emigrar ¿no? por eso como está diciendo unos compañeros antes fuera no es casualidad que el 90% de los guardas civiles que hay en el País Vasco son andaluces y no es que especialmente haya una vocación por ser guardas civiles sino es la única alternativa que nos han dado como colonia colonia que se ha reproducido al Estado español también ¿no? y como decía un político por ahí el Estado español va a ser una colonia de Alemania nosotros hemos siempre hemos tenido una economía de colonia es decir el modelo productivo cuando decía esto yo llegué con el modelo productivo en Andalucía yo que estudié historia me parece que el modelo productivo de Andalucía es ninguno porque una de las cosas que se podía invertir siendo un pueblo aglario sería la tierra ¿no? y la tierra como sabéis y si no lo sabéis ya lo digo yo hay más acumulación de tierra los grandes propietarios la duquesa de Alba el duque del infantado nosotros allí no tenemos ni burguesía no llegamos ni a tener la burguesía catalana ni la vasca nosotros directamente tenemos nobles como en la Edad Media y son los que son los dueños de la tierra que además han acumulado más tierra que desde la Segunda República ¿no? el 50% de la tierra en Andalucía lo tiene un 2% de los propietarios que además cuando el Durán Lleida y nuestros amigos de CIUS dicen que el tema del PER que os he escuchado mucho que el tema de los subsidios el mayor subsidio que hay en Andalucía es el subsidio de los ricos que es el dinero que se le da a la duquesa de Alba que se le da a los grandes propietarios de tierra por tener tierra no por producción sino por tierra la política económica europea la Unión Europea da dinero a la gente a los terratenientes por tener tierra y tener la baldía cuando hablan de que hay que quitar los subsidios tendrían que quitar el subsidio a esa gente y bueno nosotros basándonos en eso esto es Somonte nosotros planteamos también que no queremos subsidios cuando dicen que somos la España subsidia decimos que nosotros ni nos gusta España ni nos gusta ser subsidiados queremos trabajar por nosotros mismos y queremos vivir en nuestra tierra sin que nos ayuden supuestamente los que dicen que nos ayudan los empresarios y esas grandes fortunas que dicen que nos subsidian nosotros queremos trabajar y principalmente en Andalucía como hemos dicho y donde tenemos fuerza en el medio rural trabajar la tierra el tema de Somonte está planteado como se planteó en su momento y algunos ya lo conoceréis el tema de Marialeda en Marialeda con un pueblo que tenía un 80% de paro con 1200 hectáreas tiene a día de hoy pleno empleo eso se ha conseguido teniendo la tierra teniendo los medios de producción y consiguiendo que de forma colectiva se produzca pero es una demostración de que la crisis no es una cosa que caiga del cielo como la lluvia sino que está producido por unos responsables políticos y unos responsables económicos bueno esta es parte de la finca Tierra y Libertad es parte de la producción creo que también aquí hay que incidir lo estaba hablando con los compañeros que trabajan aquí el tema de soberanía en el país valenciano el tema de la comercialización tenemos que ver también no solo el problema en la producción nosotros por ejemplo tenemos fincas como la de Marialeda que tiene 1200 hectáreas que produce un montón pero ¿a quién se lo vende? se lo tienes que vender a los capitalistas se lo tienes que vender al Carrefour o sea no hay capacidad de vendérselo a ahora afortunadamente hay mucho de lo que se vende que se compra a Venezuela que al menos es un país amigo pero normalmente tiene que ser el nivel de producción cuando tú tienes la tierra y como han planteado el sistema en el que todo produciendo a día de hoy no consigue una renta básica no consigue un dinero básico hay que plantear el tema de la comercialización ¿no? el comercio justo plantearse el comercio local y plantearse que es una inversión para nosotros mismos ¿no? para nuestros pueblos en otras ciudades porque si seguimos financiando las transnacionales pues es un problema planteándose ya sentándonos en las luchas y otra de las grandes propiedades hablando de propietarios tenemos otro esto es la ocupación de la finca La Turquilla es una finca militar de 1200 hectáreas que tiene el ejército español para criar caballos porque es una cosa muy útil para la guerra de ahora es muy útil llevar la caballería y entonces el ejército español tiene 1200 hectáreas en una comarca la Sierra Sur de Sevilla que tiene un 40% de paro que es ya Champions League dentro de la Europa del paro es una de las comarcas con más paro de Europa nosotros la hemos ocupado tres veces la primera en la época famosa del Mercadona donde estuvimos 16 días acampados reivindicando que esa tierra tenía que pasar a manos de las cooperativas o a manos de los ayuntamientos que con 1200 hectáreas que solo usan 20 hectáreas para criar caballos del ejército español pues no incluso que le dejamos las 20 hectáreas de los caballos y que los otros 1100 hectáreas se le daban al ayuntamiento o a las cooperativas de al lado ahí estuvimos 16 días la primera vez intentamos como veis en la diapositiva hablar con los militares a ver si les convencieron de que se fueran no se convencieron con lo cual pues nos echaron a la policía y este curso hemos tenido el juicio estuvimos 54 imputados y hemos tenido cuatro condenados entre ellos Diego Cañamero a siete meses de cárcel Sánchez Cordilla a otros siete meses de cárcel y a otros dos responsables del sindicato siete meses de cárcel por el hecho de estar ocupando allí la finca que es el otro caso de los derechos a los trabajadores cuando hablamos del derecho a los trabajadores veremos también que el tema de reivindicar el derecho cuando lleguemos al tema de la huelga y el tema de Carlos y Carmen también pues el derecho a la huelga y el derecho a ejercer los piquetes también un derecho que se nos está quitando estas son las imágenes del campamento que nosotros también planteamos como dirección del sindicato y desde la asamblea del sindicato que ya no íbamos a hacer ninguna ocupación simbólica que toda la tierra como la de Somonte como ha hecho la turquilla que tierra que esté vacía la vamos a ocupar hasta que nos echen y que esa es la única solución que un estado de emergencia que con la situación de paro que hemos dicho nosotros la consigna está clara preferimos estar en la cárcel que emigrar que nosotros no vamos a emigrar de nuestra tierra y que si nos tienen que imputar pues eso ya vamos por más de 600 compañeros imputados pero nosotros nosotros no tenemos un problema tenemos más problema con el hambre y el paro de nuestras familias que con que nos metan en la cárcel o nos imputen las fotos que nosotros planteamos que desde que estamos en la finca y lo que queremos es trabajar pues nos planteamos en ese caso pues de la acción directa es cultivarla desde el primer momento en este caso el tema de la turquilla empezamos a limpiarla porque eso tapa también a pique de arder porque no estábamos cuidados y planteándose ese tema y planteamos también que no solo el tema de la tierra y muchos de los que soy de ciudad y los que somos de ciudad también sino que es una cosa también al final un sistema el que tiene que caer lo hablamos también con los compañeros antes de la charla es un sistema y el tema de subvención inventaria que también tendríamos que extendernos y el tema de comercialización el tema de producción el tema de incluso de los trabajos de trabajar en colectivo etcétera nos daría mucho tiempo que ajos no hay hoy pero que es verdad que son muchos temas los que hay que tomar porque no se arregla el tema poniendo un parche no se arregla ni con subsidios ni creando falsas esperanzas con parches no queremos que hay que cambiar el sistema de arriba abajo y planteamos también que en ese modelo hay dos cosas que tocan uno que la gente tiene que comer y que si hay alimentos en los supermercados y las multinacionales tienen comida y en Andalucía hay 300.000 familias sin comida la ecuación es fácil hay que expropiar los supermercados de las multinacionales y por eso expropiamos el Mercadona la famosa acción del Mercadona que muchos conseguiréis no me voy a extender mucho más del tema porque ya salió mucho en los medios y es verdad que dar la explicación política por mucho que nos dijeron y nos quieran decir era simplemente eso una acción simbólica planteando que si hay 300.000 familias en Andalucía no sé ya el número en el Estado que están sin comida que están sin comer que hay malnutrición infantil y hay multinacionales como Mercadona con gran arraigo en el país valenciano que están no solo que no pagan incumplen los derechos de los trabajadores sino que están acaparando con otras partes de las multinacionales parte de la comida pues había que darle un poco un escarmiento y por eso el tema de la apropiación con ese tema porque en paralelo a las acciones voy a poner los resultados que llevamos de represión que en este caso somos 22 compañeros los que estamos imputados por robo con fuerza agresión y desórdenes públicos y que estaremos a espera del juicio la siguiente base de las que partimos nosotros no queremos hacer la revolución solos ni queremos ni el sindicato no se plantea como que tengamos la solución a todos sino que creemos que las cosas tienen que ser de forma colectiva de que hay muchos colectivos mucho trabajo de base muchas asociaciones de vecinos mucho pues la gente la plataforma contra la hipoteca muchos colectivos en lucha a los que hay que intentar coordinarlos que hay que intentar ponernos de acuerdo porque tenemos un enemigo común que es el modelo de este sistema que se está imperando con eso organizamos unas marchas por Andalucía después llegaremos a la marcha de Madrid pero plantimos unas marchas por Andalucía en el que partía en el que la idea básica era recorrer las ciudades y los pueblos y ponernos en conexión con los diferentes colectivos en lucha llegar a conocer a la gente de otra zona llegarnos a conectar con la gente de las pueblas de las ciudades que abajo no llegamos con las autoraciones que estamos viendo y también marcar que hay objetivos que son los culpables de la crisis que no sirven solo las manifestaciones que no sirve solo ir un día a hacer una concentración que no solo sirve votar sino que también sirve lo que siempre se llamamos la acción directa o a la pala hacerlo de scratch y por ejemplo marcar ese es el palacio de Morataya que es de la prima del rey que a ellos les gusta hablar de la legalidad que fue una finca que era de la segunda república y que fue con el golpe de estado de los franquistas se les dio la monarquía supuestamente la legalidad aunque aquí tenemos a alguien que maneja más de leyes eso tenía que ser un edificio público una propiedad pública ya que un golpe franquista no tiene la legalidad y menos que después se le conceda que se le dé a la monarquía en este caso por eso es una de las ocupaciones que marcamos otro de los culpables de la situación que queremos la situación que es los bancos también planteamos la ocupación de bancos y durante las marchas lo que nosotros hacemos acciones sorpresas y en este caso señalando a los bancos que en este caso no voy a extender porque ya mucho se ha dicho y mucho habréis sufrido esta situación el ejemplo en Cádiz por ejemplo uno de los ejemplos de los conflictos en lucha y como llegaron a unos conflictos es Astilleros esos son los compañeros que estáis viendo en la foto el intenta unir pues las luchas en este caso que se estaban dando los compañeros Astilleros que dan históricamente con la lucha por el tema de trabajo con las reivindicaciones que estamos llevando nosotros de trabajo también en eso ahí pongamos que es la parte de la unidad esto en Granada la otro punto en el que hay una biblioteca que cerró el ayuntamiento que fue ocupada por los vecinos y que a día de hoy se mantiene de formato gestionada y fue también uno de los pasos donde pasamos planteando también es una cosa porque el SAT viene del SOC que es el sindicato de la ciudad que era solo rural ahora somos también un sindicato de las ciudades y planteamos aunque hablamos mucho de la tierra y veréis que hablamos mucho de las fincas y hablamos también de por qué es donde tenemos fuerza y donde podemos atacar los medios de producción pero planteamos que también habría que plantear las cooperativas en la ciudad y planteamos también y estamos intentando que las fábricas que vayan a quiebra pasa que en Andalucía tenemos pocas fábricas sin en qué ser tomadas como las tomaron en Argentina y planteamos que todo ese trabajo de tomar los medios de producción al final y al cabo y no depender de esta gente sobre todo porque como estamos planteando nosotros es que directamente ni podemos confiar en una burguesía que no hay y los nobles que no gobiernan y la Junta de Andalucía vive muy bien estando como estamos es decir que no creemos que va a haber una alternativa a la crisis desde ellos esto fue la ocupación del Zara también planteamos en el tema de los culpables de la crisis que Zara ese ejemplo en las universidades empresariales Amancio Ortega se da como el empresario de éxito pues está claro que el éxito lo tiene por la mano de obra clava que está usando en el tercer mundo y está claro y por supuestamente por pagar los impuestos fuera del Estado entonces en la marcha de Granada ocupamos el Zara también marcando los objetivos de que son esos responsables son esas empresas las que están las que no son no solo no son un ejemplo sino que están creando manos de obra clava y encima los medios de comunicación en el Estado mantienen el silencio absoluto porque empresas como Zara como el corte inglés son intocables debido a debido a que son al final los que mandan son la mano que mece la cuna en este Estado parte de la explicación también pegagógica planteamos intentar plantear a la gente desde acciones visuales no tan teóricas quién son el enemigo o quién son parte de los culpables por eso también el tema de la explicación de este tema y como veis pues bueno después con la propia protección de la policía del desarrollo de la fuerza de seguridad había veces que no hace falta marcar quiénes eran los responsables hay que explicar que en la marcha andalucía anunciamos que iba a haber acciones sorpresas en las ocho ciudades en las ocho ciudades hicimos las acciones pese a que se había un despliegue de cada marcha que hicimos de 300 policías y guardias civiles en cada marcha que nos acompañaron cuando no hubo ningún problema también es una muestra también de que el nerviosismo que tiene el Estado cuando no se entra donde y el uno de los ejemplos de eso es que vosotros habréis visto mucho de los bueno de las acciones que se han hecho simbólicamente de ocupar bancos de la paz de otros movimientos sociales las acciones que se hicieron en los bancos que se hicieron tres uno en la Caixa uno en el Banesto de Málaga y otro bueno y en un supermercado en el líder para marcar el tema de las multinacionales de Alemania todos los compañeros que entramos fuéramos detenidos solo por el simple hecho de sacar una bandera en un banco después cuando hablan de democracia bananera cuando hablan de que en otros sitios se reprime puede ser otro planteamiento que la contradicción que nosotros queremos generar es que en este Estado no hay democracia y que nosotros cuando hacemos acciones lo mismo que nosotros muchos movimientos sociales pasa lo que pasa estos son los compañeros del líder que solo por hacer eso solo por entrar en un supermercado o sacar una bandera fueron detenidos cuando además supuestamente en un supermercado uno se puede estar allí supuestamente salvo que sea del sindicato y esto es el Parlamento de Andalucía estábamos hablando de que hay varios culpables y uno es nuestro gran gobierno de la Junta habréis visto que continúa el caso de los ERE al que no suena un tema de gastarse el dinero de los expedientes de regulación de empleo de mandar a la gente a la calle y el dinero de los parados de Andalucía se le ha gastado la Junta de Andalucía entre otras cosas el director de trabajo que debería de velar porque los andaluces tuvimos trabajo se gastó el dinero de los parados de Andalucía en puta y en cocaína esa es la clase política que nos gobierna en Andalucía durante 30 años nosotros le decimos la PSOE porque no es ya en un partido ya una empresa una empresa de colocación que ha muerto franco empezó a reinar y nos sigue mandando después de 35 años nosotros le hicimos una concentración cuando Griñán iba a ir al caso en el caso de los ERE que ahora ya está imputado pues en este caso que todavía iba a declarar al Parlamento de Andalucía marcando también que y como decía el compañero esto que hay una responsabilidad política y que hay unos políticos que tenemos que echar también que no solo crean las alternativas económicas sino que si dejamos la política a esta clase de gentuza pues nos va a ir de mal en peor por último voy a acelerar porque ya estaba acabando la segunda apropiación que hicimos el tema de había hablado el tema de la alimentación y hay un tema que volverá ahora también en septiembre que es el tema de la vuelta al cole que es el tema de que haya niños muchos niños y niñas que no tengan material escolar para ir a la escuela nosotros planteamos que eso no podía ser y que en eso también podíamos hacer una aportación a que la gente o a dar idea a la gente entonces en este caso expropiamos el Carrefour expropiamos material escolar que es la lista expropiamos la lista que hay ahí la foto del niño que veis son parte del material de escolar que repartimos que lo repartimos a la gente de la corral a la utopía la corral a la utopía si no suena a un edificio que fue ocupado por gente que había perdido su casa nosotros planteamos también nosotros no planteamos ni nos gustan los subsidios ni nos gusta la caridad nos gusta la solidaridad entre iguales nos gusta la solidaridad entre la gente que lucha por eso se lo damos a la corral a la utopía por eso planteamos que la relación de igual a igual entre colectivos en lucha o entre la gente de abajo como se dice y bueno se entregó ese material escolar de forma simbólica porque no daba para los miles de niños y niñas que no tienen material escolar es una cosa simbólica pero aún así estamos 34 imputados por un delito de robo también por el tema del carrefoum cosa que tampoco nos importa mucho pero y para finalizar en este tema de la unidad con muchos muchos otros colectivos lanzamos el tema del 22M de la marcha de la dignidad que llegó a Madrid aunque la mayoría de medios solo habló de que hay un policía que pilló piedras pero además de eso había miles de personas que salieron a la calle pues reivindicando ya que estamos tan básicos tan básicos que es dignidad pan, trabajo y techo se ha dicho que es una cosa estamos ya para atrás no es que estamos regulando ninguna cosa que sea muy revolucionaria sino una cosa que supuestamente está en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y del ser humano pero en esas estamos por concluir no pasarme el tiempo junto con otros colectivos planteamos el tema del 22M que sigue adelante también rodeamos los parlamentos de Andalucía y los de los otros pueblos ahora en septiembre o octubre supongo que habrá más movilizaciones planteando eso las unidades de los de abajo planteando que solo que como dice una frase de una canción solo el pueblo sabe al pueblo y que no hay solución sino son los de abajo desde la gente organizada y nosotros aportamos nuestro granito de arena como mejor vemos con eso muchas gracias por la atención gracias si ahora pues hay unos minutos para que podáis hacer preguntas a los dos ponentes antes ha habido una pregunta una intervención ahí que creo que se ha quedado a medias y no sé si esa persona quiere continuar o Bueno, gracias a a los tres por cada uno explicarnos a vuestra manera y con vuestro contenido y bueno, lo que te comentaba antes era por una visita que hicimos con contenido educacional a Marina Leda y lo que conozco un poco de la tierra de Andalucía por familia quería bueno, varias cosillas que preguntarte primero, si me podías aclarar desde el SAT qué entendéis o qué queréis conseguir a través de una subvenida alimentaria porque por el concepto práctico y teórico que tengo entendido no lo acabo de ver claro luego, en todas las marchas preguntaros si en alguna ciudad o algo habéis tenido algún tipo de apoyo por parte de la policía o en guardas rurales o algo simplemente no sé por curiosidad por parte de aquí de la policía ¿sí? y bueno esto de cara a cómo lo planteáis en su monte que sí que os he ido siguiendo un poco y bueno por ahora gracias bueno pues el tema ya te digo que el tema de soberanía alimentaria sería un debate incluso académico de hecho llevo un libro ahí que me iba leyendo durante el viaje que la ha hecho la gente del ISET del Instituto de Estudios Campesinos de Córdoba que un debate más bien teórico sobre soberanía alimentaria y agroecología ¿no? si la agroecología es la técnica para llegar a soberanía alimentaria la soberanía alimentaria es un término político y el otro es lo práctico ¿no? y que se complementa también toca este tema con los compañeros de País Valencia hablando del tema de la agroecología que es el modelo que defiende bueno la definición de soberanía alimentaria que nosotros usamos que usa también vía campesina que sería larga de extender y compleja pero que viene a ser la de la tierra para que la trabaja respetando y después intervía el tema de género el tema bueno porque la estructura patriarcal la estructura igualitaria etcétera etcétera es complicado por ejemplo de llevar muchos términos por ejemplo el tema de la agroecología a escala de eso de producciones por ejemplo de 1200 hectáreas o de 1000 hectáreas no se ha dado todavía ni nosotros hemos sido capaces o sea digo en Andalucía hemos sido capaces de hacerlo quiero decir y por ejemplo la gente Lisset trabajó con el SOE en su tiempo uno de los grandes teóricos y prácticos de la agroecología que Eduardo Silla Guzmán estuvo trabajando en eso y la verdad que es complicado o sea no nos vamos a engañar que la producción ecológica tiene ese problema y el problema de la comercialización por resumirte y no halagarme más pero habría otros muchos más problemas además de la propia preparación de la gente que está en el campo cambiar el modelo de pensamiento el trabajo colectivo del trabajo individual que todos sabemos incluso lo que estamos hablando antes con el tema de cuando hablamos de la ocupación de finca que parece todo precioso el problema de la convivencia que todo el mundo si convivís sabéis cómo pasa pues imaginárselo con gente que trabaja al lado tuya 24 horas ya lo pueden imaginar que eso puede parecer al infierno si no se trabaja bien todo eso es un montón de problemas y de conceptos pero básicamente nosotros entendemos la soberanía inventaria con eso una producción que se basa en el colectivo que se basa en el respeto a la tierra y otra parte que nos diferencia de muchas de las propuestas que ha habido es el tema de la propiedad nosotros no creamos la propiedad de la tierra nosotros creemos que la tierra no la ha creado nadie la tierra es un don de la naturaleza para los cristianos un don de Dios y no creemos que la gente que otra cosa que intenta hacer en la Junta de Andalucía es que compramos la tierra no han ofrecido que ese monte se compre que mañana se compre nosotros planteamos que la tierra que se tiene que ser pública que es lo más parecido a que sea de todo porque ahora lo público también ha acabado se la han quedado ellos pero lo público a nivel básico es que es de todo entonces nosotros planteamos que no queremos que la tierra sea nuestra ni del sindicato ni de las cooperativas del sindicato la tierra tiene que ser de la gente y que la gestionen pues claro después la trabaja gente que esté en un sitio eso por ejemplo resumiendotelo eso con el tema de la colaboración con la policía hombre hay cosas que están cambiando yo no diría yo no viví en el franquismo pero yo diría que hay policía yo no diría que son simpáticos porque no pero hay policías que se le ve supongo que porque le recortan o supongo porque ya ven el caso que a nosotros especialmente no nos tratan mal dicho lo cual no nos tratan mal en el término de cuando sea cosas que por ejemplo que son básicas el tema de los bancos el tema de no sé qué porque cuando nos vamos a reunir por ejemplo con compañeros del independentismo catalán o del independentismo vasco este fin de semana les pasó a los compañeros de la COD de la comunidad obrera sindical tal como salieron de la reunión fueron encasurados por la policía nacional identificados e interrogados sobre qué era la reunión que habían tenido con la dirección del sindicato y los que hemos viajado al país vasco también nos ha pasado muchas veces con lo cual hay cosas en las que las policías pongamos los soldados rasos les da igual luego les hace gracia como ocupar la finca porque son gente que en verdad son unos mandados pero hay temas hay grandes temas que no se pueden tocar una es la cuestión nacional y otra cosa es cuando bueno y después cuando le dicen que te peguen te pegan o sea no sabemos si piensan o no pero los antiturbios están ahí para eso pero bueno si es verdad que dentro de todo alguno es humano alguno puede ser y hay algunos que incluso tienen cierta simpatía no sé si es porque Cañamero sale mucho en intereconomía está ganándose a la derecha pero alguno sí la ha visto bien pero como tampoco mandan al final cuando le dicen que hagan su trabajo lo hacen y al final si no tienes que multar con una sonrisa o no nos multan igual hola bueno yo primero daros las gracias a los dos porque yo creo que han sido exposiciones muy interesantes y quería preguntarle al compañero del SAT cómo afrontáis la parte judicial o sea la parte económica porque al final vamos la parte económica de los procesos judiciales porque por ejemplo mi experiencia más cercana en Madrid es que con la represión brutal de la delegación del gobierno se ha conseguido que no que la gente tenga miedo porque al final no es que tengamos miedo pero al final sí que hay una repercusión económica que hace que se pierda fuerza en las luchas y que se centre más la lucha en conseguir dinero para para multas que para seguir haciendo otras cosas bueno la parte de la represión mal estamos en quiebra tenemos 600.000 o ya no sé la última cifra estaba Diego decía un millón de euros en multas yo la última vez me quedé en 800.000 euros pero bueno por ahí andamos se va actualizando con lo cual es una cosa que es imposible de pagar ni que podamos pero pero se va pagando una parte se va pagando por el tema de las ferias por el tema de las rifas con todo lo que cada pueblo hace para sacar dinero que lo podéis imaginar tampoco esos son muy originales y el otro tema que hemos planteado por ejemplo Diego Cañamero es que es insolvente y ya todas las multas que le pongan pues ya se las pueden poner y la otra que hemos planteado la dirección del sindicato con el tema de con el tema de la represión algunos todavía no me llegan a la insolvencia pero sí es verdad que hemos declarado insumisos judiciales que viene a ser el caso de que nosotros no nos presentamos la dirección del sindicato no nos presentamos a ningún juicio más ni a ninguna declaración ni a ninguna llamada de la comisaría que nos lleven a detener esto nos ha costado que a Diego Cañamero le hayan tenido dos veces a día de hoy parte de la dirección teníamos que ir a declarar por tanto por el tema del robo del carrefugo la apropiación y por la última ocupación de la turquilla y de momento no hemos ido con lo cual suponemos que nos detendrán en algún momento en algún momento de estos meses y esa es la forma que hay no tenemos otra la típica de intentar sacar el dinero y las multas que se tienen que pagar porque la gente tiene una nómina se paga y la gente que puede no pagar y declararse insolvente y declararse insolvente vamos ese es el único camino hemos intentado también pagarlo en cárcel estamos deseando que en Cataluña que nos pongan penas multas y pagarla en cárcel sin vislumbrar un poco más que en el Estado español se persiga el sindicalismo y que nos metan en la cárcel y eso a día de hoy es lo que tenemos el dinero que se saca de las ferias de las rifas de los conciertos de la cuota va directamente a pagar las multas que se tienen que pagar o a los abogados y cuando no pues no se pueden pagar pero bueno si es verdad que es un problema es un problema que es un arma es la mejor arma que usar los movimientos para los movimientos sociales es indirlo económicamente de hecho por eso no nos meten en la cárcel por mucho que sumamos procesos pero si nos meten la multa porque de la cárcel se sale o alguno pero la multa económica te perdura y te genera más problemas al fin y al cabo es un problema que no hemos terminado de resolver lo estamos todavía dándole vuelta quería preguntarte para todas aquellas personas que bueno a temas de leyes por mi edad tampoco estoy muy puesta pero para todas aquellas personas que llevan 10 o en caso de 6 años por obra y servicio y si denunciamos nos echan porque si vienen a hacer la inspección ¿qué hacemos? o sea toda esta gente todas las reformas laborales todo esto más o menos vamos conociéndolo pero para todas aquellas personas que llevan 6 años por obra y servicio cuando son 2 y las miles de burradas ¿qué hacemos? a nivel individual como inspector que nos porque por ejemplo en un caso particular estamos planteando y aparte es una empresa pública muy conocida ¿qué haces? porque hace 5 años esto la empresa se espera ¿no? tú denuncias y si ganas el juicio pues eres bueno eres trabajador del Estado pero a día de hoy con la crisis actual bueno no sé consejo bueno claro el problema que hay es que efectivamente ya no sólo se multiplica la temporalidad que se multiplica en función de un modelo productivo como decíamos antes que se caracteriza por una continua rotación de los trabajadores sino que lo que se multiplica también además de eso es el fraude en la contratación temporal de trabajadores y el uso desviado de los contratos temporales como por ejemplo puede ser obra o servicio para encubrir relaciones laborales que son realmente de carácter indefinido entonces aquí el problema que se plantea pues es un poco tú lo has definido muy bien a nivel individual tiene mal arreglo porque claro el problema que ahora mismo tienen muchos trabajadores que se encuentran en esta situación es que imagínate que por ejemplo se presenta una denuncia en la inspección de trabajo yo a nivel individual lo aconsejo porque suele ser más efectiva que la demanda judicial de digamos de calificación de la relación y más rápida sobre todo y además te permite mantener el anonimato como trabajador ya sabéis que las denuncias que se presentan ante la inspección son secretas tienen que estar firmadas pero no se revela la identidad del trabajador precisamente para evitar represalias entonces el problema que nos encontramos es que imagínate que se presenta una denuncia en tu empresa o en cualquier otra empresa que se verifica un uso fraudulento de la contratación temporal y que se requiere la transformación de los contratos en indefinidos se transforman los contratos en indefinidos el problema que tenemos es que hoy esos contratos indefinidos son prácticamente igual de precarios que el contrato para obra o servicio determinado ¿por qué? porque para empezar mientras no acumulas una antigüedad determinada pues el despido es igual de barato o incluso en algunas ocasiones más barato todavía entonces eso hace que al final el escenario al que nos han abocado es a una precarización generalizada o dicho de otra forma se ha producido una igualación a la baja es decir el contrato indefinido ya no es esa especie de trinchera de empleo estable y con derechos sino que realmente empieza a parecerse mucho al empleo precario o al empleo temporal tradicional por lo tanto no es una situación fácil y desde el punto de vista individual hombre yo lo que sí que aconsejo pues es denunciarlo sobre todo porque si se denuncia en el marco de una empresa se permite la solución colectiva del problema y no solo la solución individual de un único trabajador los efectos prácticos de eso son limitados me gustaría decirte otra cosa pero yo tengo que decirte la verdad entonces pues bueno sí que se ha producido una igualación a la baja y la contratación indefinida pues bueno ya no es esa especie de reserva de ecosistema de empleo de calidad sino que se ha degradado muchísimo esta es la realidad ahora frente al fraude en la contratación temporal bueno pues yo creo que la denuncia sigue siendo un instrumento efectivo o la denuncia de los sindicatos por ejemplo acudir a un sindicato es muy recomendable yo lo recomiendo encarecidamente a todos cuando se vean en problemas o incluso mejor todavía sin verse en problemas por si en algún momento tienen problemas porque suele ser efectivo soy Juan gracias por estar aquí dos preguntas una para mi paisano andaluz y otra para Héctor la primera sería dado que hay una estructura en todo el estado de cooperativas en casi todas las ciudades suele haberlas cooperativas agrarias no es factible que pudierais desarrollar una política de acercamiento para la comercialización de lo que se puede ir creando en vuestro trabajo de cultivo sería una pregunta para vosotros la pregunta para Héctor es primero parece ser que quien ha planteado ese futuro nuestro es decir ellos como decías tú no eras tú quien lo decía son los mismos que tampoco adivinaron la terrible crisis que se nos echó encima podrían equivocarse pero independientemente de esto lo que está claro es que la dificultad por la que pasamos es tremenda nuestra dependencia de Europa es terrible y el problema de fondo es que en la mayoría de los pensamientos el pensamiento de los españoles parece que nos hemos convencido de que necesitamos a Europa para poder tirar adelante con lo cual quiere decir que una política de salir de Europa podría ser bastante difícil conseguir éxito en esta labor en cualquier caso y ante el supuesto de que la alianza de los partidos de izquierdas consiguiera realmente llegar al poder político que planteamiento sería adecuado salir de Europa o que enfrentamiento podríamos tener delante de Europa para poder salvaguardar y recuperar nuestros derechos por lo menos los que hemos perdido ahora gracias el tema de las cooperativas sería también un largo tema porque muchas se llaman cooperativas otra cosa sería el modelo de cooperativa discutir ahí hemos tenido la quiebra por ejemplo de una de las cooperativas que eran ejemplos como Fagot y después el modelo económico de muchas cooperativas dice mucho en contra de nosotros queremos un modelo de cooperativa basado en el mismo concepto de cooperación y de igualdad muchas de las cooperativas son sistemas capitalistas en el que la cooperativa si bueno incluso algunos se llegarán a repartir los beneficios entre ellos pero también lo hacen muchos capitalistas en muchas empresas funciona así o sea que en el modelo de cooperativa hay mucho que discutir y tristemente la mayoría de cooperativas yo al menos hablo de Andalucía porque no me más rogo tanto de conocer la mayoría de las que están en el Estado pero el modelo cooperativo es un poco como mínimo deficiente o muy mejorable sobre todo si nos basamos también en el tema por ejemplo de las cooperativas cooperativas que digan sobre todo en el tema de la tierra la tierra no es nuestra la tierra va a ser pública incluso de gente nuestra que ha dicho no la tierra la tierra la compro yo y la tierra es mía entonces en ese modelo está bien muchas veces es legítimo y hay muchas cosas y muchas circunstancias pero en nuestro modelo político no es así y claro es difícil y si era difícil el tema de agroecología el tema de la cooperativa nos daría para otras charlas pero es verdad que hay que ir hacia un modelo cooperativo planteado en el común y para eso hace falta un nivel económico y cultural planteamos nosotros o de conciencia de la gente que a día de hoy no se da plantear una cooperativa lo mismo que una ocupación no es pegarle una pata a una puerta o ocupar una finca solo el trabajo en común que se hace el trabajo en grupo es el problema nosotros ocupamos una finca podemos ocupar nosotros cogemos la 50 y nos vamos a la finca si queréis pero el tema es después cómo lanzar eso como proyecto político y un proyecto político que se haga mejor que el capitalismo porque si va a ser peor lo está diciendo con un compañero si lo que nosotros vamos a plantear es peor que lo que están haciendo ellos pues para eso para eso no estamos quietos y en eso yo creo que las cooperativas tienen mucho yo creo que en Cataluña si hay mucho tema de economía solidaria de trabajo cooperativista es muy interesante creo que uno de los que ha ganado de escrito es que vendrá el bien me parece y hay mucho que aprender sobre eso los compañeros del MST lo estábamos hablando antes fuera los movimientos sin tierra Brasil ha trabajado mucho el tema de la cooperativa hay mucho de la comercialización y allí nosotros por ejemplo nos queda un mundo para llegar aunque sea a niveles de los que estamos hablando de un gran trabajo que hay porque al final es un trabajo cualitativo de que el colectivo o el proyecto o la gente que está haciendo el proyecto llegan a un nivel de conciencia y de operatividad que es complicado pero si el camino es trabajar una cooperativa diferente creo yo bueno yo sobre las sobre las dos preguntas que se han planteado vamos a ver una muy rápidamente intento responderla cuando se dice que efectivamente quienes hacen previsiones podrían equivocarse pues es verdad podrían equivocarse pero pero quienes aventuraron que venía la crisis precisamente están advirtiendo de que de haberse acabado la crisis nada o dicho de otra forma si ha habido en la historia una crisis que ha sido anunciada prevista y prácticamente radiografiada con antelación ha sido la crisis que estamos sufriendo otra cosa es que los medios de comunicación y los intelectuales al servicio del sistema lo ocultasen a la población y en el año 2008 recuerdo en navidades en el telediario todavía decían que los pisos no bajan pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que la crisis haya sido advertida con muchísima antelación por muchísimos economistas de plena solvencia que ahora mismo están diciendo los más moderados que la recuperación era esto ¿no? es decir el mismo modelo productivo pero en un escalón inferior sin derechos sociales con crecimiento exangüe etcétera y otros que lo que vienen planteando es que el país se encamina a un choque económico y social sin precedentes pero bueno cada uno puede creer a quien quiera sobre el tema de Europa yo creo que la pregunta está muy bien planteada yo estoy de acuerdo en que este debate es un debate muy difícil porque el mito de Europa ha gobernado el sentido común de nuestro pueblo durante décadas ya desde el franquismo cuando se asociaba con la libertad y con la democracia por oposición al clericalismo al autoritarismo que teníamos aquí y posteriormente ya en época democrática cuando de alguna manera se utilizó como mito para superar un gigantesco complejo de inferioridad acordaros de ya somos como ellos ¿no? ya estamos en el euro yo creo que todo eso de todas formas se está cambiando pero admito que es un debate que plantea muchos problemas a partir de ahí no obstante la digamos la disyuntiva que planteas a mí me parece absolutamente clave y es verdad que este es un debate que atraviesa a la izquierda yo voy a exponer muy brevemente cuál es mi posición en ese debate cuál es mi opinión sobre el tema pero anticipando que no estoy dispuesto a que esto me separe de otras personas que piensan distinto de mí es decir no me gustaría ni quiero ni puede hoy esto convertirse en un elemento de división es decir yo estoy dispuesto a que lo que yo voy a decir ahora es completamente discutible y además puede replantearse en términos distintos de los que yo voy a explicar pero yo voy a dar mi opinión ya que me la has preguntado ¿no? sobre si salir de Europa o sobre si reformar Europa mira hay determinados sectores de la izquierda y del movimiento sindical que hace décadas que vienen insistiendo en la necesidad de reformar la Unión Europea se plantea la necesidad de unificar la política fiscal en el ámbito de la Unión Europea se plantea la necesidad de reformar los estatutos del Banco Central Europeo para que pueda prestarle dinero a los estados que se encuentran en dificultades ya sabéis que una de las críticas que se hacen es que el Banco Central Europeo abandona a los estados atrapados por la deuda mientras rescata a los bancos se plantea incluso desde estos sectores de la izquierda y del movimiento sindical la posibilidad de un euro bueno con un salario mínimo interprofesional europeo que de alguna manera amortigüe los diferenciales de competitividad bien todo esto esto en teoría es posible desde el punto de vista digamos de la construcción intelectual del discurso yo no tengo nada que objetar en teoría podría reformarse la Unión Europea y ir hacia un modelo que superase los defectos o los problemas que tiene la actual Unión Europea en mi opinión esto es una quimera que ha paralizado durante décadas a la izquierda y al movimiento sindical no hay un estado en el ámbito de la Unión Europea y no hay ninguna perspectiva de que pueda haberlo en el futuro inmediato en mi opinión ¿por qué? por un motivo que es fundamental y es que Alemania no quiere este es el problema al que nos enfrentamos o dicho de otra forma el problema es que unificar la política fiscal en el ámbito de la Unión Europea supondría una completa reestructuración de la soberanía tal y como se ha construido y la soberanía en el ámbito de la Unión Europea se ha construido sobre la base de una rigurosa jerarquía de estados sobre la base de un riguroso cálculo de intereses nacionales y en la cima está Alemania y más exactamente el capital financiero alemán e inmediatamente después Frau Merkel por lo tanto en el fondo el problema es que en teoría es posible pero en la práctica es imposible porque en la práctica lo que priman son intereses nacionales y lo que prima guste o no guste se ponga como se ponga quien sea es una jerarquía de estados en cuya cúspide está Alemania y en cuya base estamos nosotros este es el problema que tenemos nosotros y la periferia que nos acompaña en el vía crucis de las políticas de austeridad que nos vienen imponiendo vamos a decir desde mayo de 2010 aquel día en el que todo comenzó cuando Zapatero vendió a sus votantes por no decir que vendió a trozos el país con las reformas que plantea cuando se lo exige el Banco Central Europeo por lo tanto en el fondo en la práctica el euro al final es un instrumento para fortalecer la hegemonía del capital financiero alemán en el contexto de la Unión Europea y en definitiva mi opinión que cualquier salida de la crisis que se quiera plantear o para ser más exactos que cualquier ruptura con el neoliberalismo incluso en un sentido reformista pasa por romper con esta Europa y con las instituciones de esta Europa esa es mi opinión muchas gracias por las dos intervenciones porque yo creo que han sido maravillosas una desde el punto de vista del diagnóstico en la situación en la que estamos y otra desde el punto de vista de las acciones que son necesarias tirar adelante para intentar cambiar la dinámica hacia la que nos abocamos cuando estalla la crisis y el capitalismo se da cuenta no niego que el capitalismo entrar en ese momento 2007-2008 en crisis y se habla de regeneración del capitalismo Sarkozy y compañía y cuando se dan cuenta de que no hay respuesta mi impresión es que terminan convirtiendo la crisis en un instrumento en una estafa para romper el espinazo de lo poco que pudiera quedar de capacidad de resistencia de las clases trabajadoras unas clases trabajadoras ya muy debilitadas desde los años desde las ofensivas neoliberales de Thatcher y Reagan y terminar de romper ese espinazo yo creo que la reforma laboral la pregunta va para Héctor la reforma laboral forma parte de ese instrumento creo yo de ruptura de ese espinazo de las clases trabajadoras no solamente para rebajar los salarios sino también para romper la capacidad de respuesta y de resistencia el poco poder que pudieran tener los trabajadores y los trabajadores organizados dentro de las propias empresas yo no sé si coincides con este diagnóstico porque desde ese punto de vista claro la salida es muy complicada es muy difícil la reforma laboral ha debilitado esa capacidad de resistencia esa capacidad de respuesta pero es que ya no es la misma clase trabajadora que teníamos hace 30 o 40 años aquella que se hablaba de las clases trabajadoras de la época fordista de grandes concentraciones de trabajadores industriales en grandes empresas en contacto permanente y constante con fuertes organizaciones sindicales que conseguían derechos laborales derechos sindicales poder dentro de las propias empresas ahora esa clase trabajadora está desapareciendo o ha desaparecido es una clase trabajadora absolutamente precaria dispersa atomizada con trabajos temporales con salarios bajísimos ¿qué salida hay para intentar reorganizar a esas clases trabajadoras o si la reorganización de lo que podríamos llamar la ciudadanía antisistema o anticapitalista ha de pasar ya no tanto por los puestos de trabajo sino por las comunidades vecinales por las comunidades locales bueno a ver dos cosas yo estoy completamente de acuerdo con lo que has planteado es más no solo o sea sí la reforma laboral es un instrumento decisivo para romper el espinazo de la clase obrera organizada mediante el desmantelamiento de su poder de negociación colectiva y mediante un ataque a la línea de flotación de sus mediaciones sindicales sí pero todavía voy más allá además de eso piensa que la precarización de una parte de la población trabajadora del país no viene de ahora viene desde hace pues probablemente más de 20 años y sobre todo en los años 90 desde ese punto de vista es cuando se hablaba de aquello de la segmentación del mercado de trabajo de los fijos de los temporales desde bien lo que hace la reforma laboral en el fondo que es es meter mano en el sector duro de la clase obrera sindicada organizada en las empresas que es el último reducto que quedaba por precarizar después de toda la ola neoliberal de los años fundamentalmente 90 ya desde antes fundamentalmente 90 y lo que ha venido después por lo tanto yo estoy totalmente de acuerdo en que el sentido de la reforma laboral es ese y es un paso al que ningún otro gobierno se había atrevido hasta ese momento y que establece una diferenciación cualitativa porque mete la mano ahí para doblegar ese poder negociador ese poder sindical organizado en las empresas por la vía de desmantelar y desarticular la negociación colectiva por lo tanto yo creo que la observación está muy bien planteada sobre qué salida hay una vez lo que tenemos es una clase obrera o una clase trabajadora o un sujeto colectivo cuyo día a día es un día a día de precariedad es un día a día de un horizonte inmediato de lucha prácticamente por la supervivencia muchas veces yo hago siempre la misma reflexión yo tengo ahora 39 años la hago también para la gente más joven y para los que tenéis quizá algún año más y es que no sé si a veces somos conscientes del todo de que nuestros hijos serán pobres el problema al que nos enfrentamos es que nuestros hijos serán pobres no tendrán derechos sociales no tendrán una vida laboral con unas cotizaciones que les dé una vejez digna no tendrán derecho a la sanidad no tendrán derecho a la educación serán pobres lo único que tendrán nuestros hijos es lo que hayamos podido ahorrar si hemos ahorrado para comprar una vivienda o para o para tener un pasar mínimamente digno y la cultura que les hayamos podido transmitir no tendrán absolutamente nada más por lo tanto este sujeto colectivo que es un poco la pregunta que me hacías de precarios de trabajadores temporales de parados de jubilados a los que les bajan la pensión de incluso por qué no estafados por las preferentes de funcionarios a los que le quitan la paga extra con la que vestían a sus niños este sujeto que tan difícilmente podemos reconducir a posiciones de clase o si lo hacemos tenemos que hacerlo con una elaboración ¿qué salida tiene? pues yo creo que la que se está produciendo justo en este momento en esta fase de la crisis que es el establecimiento de una relación de equivalencia entre las diferentes posiciones de las personas que están sufriendo la crisis o por decirlo más llanamente la creación de una nueva identidad popular de jodidos una identidad popular que nace del dolor de la sociedad en la crisis del neoliberalismo yo creo que esa es la identidad que de alguna manera está emergiendo el que ha perdido el empleo empieza a ver su posición equivalente a la del que ha perdido su casa el que ha perdido su casa a la del funcionario al que le han bajado el sueldo la del jubilado y empieza a surgir en este país una nueva identidad política popular que está llamada a cambiar el país de arriba abajo y esa identidad popular para acabar de condensarse para acabar de fraguarse necesita dos cosas necesita símbolos y necesita liderazgo pero esto nos llevaría muy lejos en todo caso no olvidéis y con esto termino la película de la que os hablaba al principio al final de la película la tripulación es la que salva el barco muchas gracias aplausos 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 aplausos